Semana San Juanina, tremenda Semana San Juanina, estamos teniendo hermosa y lo tenemos a Hugo de Cuco. Hugo de Cuco. Ahí el señor, ¿no? Hugo. Rancho abajo. ¿Estás ahí, Huguita? ¿Cómo te vas? Ahí está. Lo veo, ¿sí? Mirá que lugar increíble. ¿Ese es de Cuco? Bueno, aquí estamos mis amigos. Lalo, Carla, Ángela, aquí estamos. En un día muy especial. Aquí estamos, aquí estamos. Miren, por momentos me siento a San Martín. Por momentos me siento a San Martín. Por momentos me siento a San Martín. ¿Es de Cuco? ¿Es un avión? Porque estamos en un lugar muy especial. Estamos en el lugar donde, bueno, San Martín inició su... ¿Cómo? No, eh... Seguí, seguí de Cuco. Sí, es el lugar donde San Martín inició la travesía de los Andes. Sí, te escuchamos perfectamente, Huguita. Adelante, ti. Bueno. Exactamente, exactamente. Bueno, aquí estamos. El tema del retorno va a ser un poquito complicado porque estamos en el Parque Nacional Leoncito. Estamos en un lugar a 2000 metros de altura, un lugar maravilloso, con un paisaje fenomenal. Tenemos un lado la precordillera y del otro lado la cordillera también. Ya van a estar viendo seguramente algunas imágenes que tienen que ver con las montañas nevadas. Estamos en una estancia realmente muy linda, la antigua estancia Leoncito. Vamos a tener muchísimo para compartir. El día está espléndido, no hay ninguna nube en el cielo. Hace calorcito, pero realmente se soporta muy bien. Tenemos mucho para compartir. Sí, además de lo habitual, de la música, de la gastronomía, de la comida, vamos a tener mucho de historia. Porque les decía que desde este lugar comenzó su travesía José de San Martín, ¿sí? Hacia el cruce de los Andes y aquí también se filmó la película, el cruce de los Andes. Vamos a tener mucho de historia, mucho que tiene que ver con San Martín y también, por supuesto, con la filmación de esa película. Pero como siempre hacemos en el comienzo, la presentación, la información con imágenes y con palabras de lo que es este lugar. Barreal es una localidad del departamento de Caringasta, ubicada al sur de la provincia de San Juan. El nombre proviene del lecho seco de un antiguo lago llamado Barreal Blanco, que hoy forma una extraordinaria y sobrecogedora planicie de tierra muy arcillosa de casi 80 kilómetros cuadrados. Una visita obligada, ya que se trata de un paisaje único y extraño. La zona fue favorecida con un clima confortable, frondosas alamedas y el característico aire puro de la zona andina. Su paisaje cordillerano hace de esta localidad una de las más bellas de la Argentina y uno de los principales atractivos turísticos de San Juan, hecho reconocido por la constante afluencia de visitantes extranjeros. En la zona viven aproximadamente unas 3.000 personas, que se caracterizan por su amabilidad y calidez. La importancia del lugar no solo es geográfica, sino también histórica, ya que desde aquí San Martín partió para iniciar el cruce de los Andes, que en la actualidad se puede recrear a caballo para revivir la gesta libertadora. Gracias por ver el video.